Fisioterapia Latina Hola amigos de Fisioterapia Latina, el día de hoy vamos a hablar del efecto Valsalva y sus recomendaciones durante el entrenamiento. Bueno, entonces hablemos de fisio. Durante el entrenamiento de fuerza debemos mantener un ritmo respiratorio suave y constante cuando realizamos los ejercicios de sobrecarga, evitando en todo momento contener la respiración, a lo que se le llama bloqueo respiratorio, ya que ello desencadena la posibilidad del fenómeno Valsalva. Se le denomina así en medicina en honor al anatomista italiano Antonio María Valsalva, que descubrió dicho principio, en el cual se eleva la presión sanguínea sistólica y tiene complicaciones negativas obvias para las personas hipertensas. El fenómeno Valsalva se define como un esfuerzo respiratorio contra una glótis cerrada y puede ocurrir durante la ejecución de un esfuerzo de resistencia pesada o isométrico, caso del estiramiento realizado mediante la técnica de FNP. Este proceso comienza con una inspiración profunda seguida con el cierre de la glótis y la contracción de los músculos abdominales. El mecanismo de Valsalva es un reflejo que tiene el objetivo biológico de estabilizar la columna vertebral y la caja torácica, mediante la elevación de la presión dentro de la cavidad torácica y abdominal. La elevación de la presión ocurre al hacerse un movimiento expiratorio contra las vías respiratorias externas cerradas. Algunos entrenadores dicen recomendarla para atletas de alto rendimiento, los cuales están acostumbrados a dicho fenómeno y en ellos no sucede más que un simple mareo. Aquellas personas que presentan sintomatologías relacionadas a la hipertensión deberán de abstenerse de realizar ejercicios y o actividades cotidianas que requieran esfuerzos máximos o submáximos, especialmente aquellos que impliquen trabajo muscular isométrico. ¿Cuál es la respiración indicada para evitar este efecto? Lo más recomendable sería inhalar el aire durante la fase excéntrica y expirarlo durante la fase concéntrica. Eso fue todo por el video de hoy, si te gustó no olvides darle like y suscribirte para recibir más de nuestro contenido, porque ser un fisio es un vicio.